El 21 de mayo de 1706 es cuando aprueba la fundación, la constitución de esos asentamientos irregulares y de prisa corriendo que se formaron alrededor de la ermita de San Roque. Luego en 1706, el 21 de mayo, se funda y se reconoce esa muy noble y más leal ciudad de San Roque donde reside la de Jiraltar. La Plaza Pepe Corda, yo creo que de los alcaldes que han ejercido, es el que tiene más apoyo y desgraciadamente falleció de cáncer y se hizo esta plaza en su honor. Porque prácticamente esas dos iniciativas que tú comentas, el contar con el mayor polo industrial de Andalucía, el segundo de España, como es el polígono o el polo industrial químico de Puente Mayorga, al mismo tiempo que se inicia el Centro de Interés Turístico Nacional, que es como se llamaba alrededor del nacimiento de lo que hoy en día es la mejor urbanización de Europa, como es Soto Grande. Dos proyectos económicos, teóricamente incompatibles, teóricamente antagónicos. Los dos se han ido mimando y cuidando, por parte no solo de este gobierno que yo presido, sino que durante los más de 50 años, estamos hablando de los años 68, que es el día más difícil de la presencia industrial, que fue la explosión de dos barcos petroleros. La mayor tragedia marítima de vida en España. Falecieron 33 personas, estaba claro, ese día estaba yo en el Pinar del Rey, pasando un día de campo con la familia, con mis tíos, con mis tías, con muchos príos, y recuerdo que no nos querían comentar qué estaba ocurriendo, pero se oían como truenos y estallidos. Esto es el conjunto histórico-artístico declarado a nivel nacional, que fue en el año 75. Y es como se fundó la ciudad alrededor de la ermita, hoy parroquia, de Santa María la Coronada. Ahí tiene el asentamiento industrial, ahí tiene las poblaciones de puentes, aquí más o menos enfrente, justo encima de esto de ahí, que es la colonia, las dos chimeneas, y ya para acá puentes, campamentos, aquello que es Crinavis, y luego ya para acá a la izquierda es la línea de Higeraldad. Aparte de la industria hacia la derecha, lo primero que hay es palmones, que es un trozo que toca del municipio de Los Barrios, muy pequeño, pero palmones. Ahí está Cerinox, y ya después más a la derecha, el que es de Algeciras, que es lo que se ve allí enfrente con el puerto de Algeciras. Y que la compartía en mi barriada, en puente, con ámbito municipal, y que esos orígenes o esos inicios y ese querer seguir defendiendo los derechos de todos, pero sobre todo de los más vulnerables, es lo que luego me hizo que en el año 97 decidiera militar en el PSOE. ¿Hay un hijo? Dos. Tengo a Irene y a Rubén. Yo quiero primero que tengan la mejor educación para que puedan decidir con libertad su futuro, y espero que dentro de su futuro hayamos construido entre todos y hayamos mejorado San Roque para que finalmente decidan continuar su vida en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y creo que ahora mismo están muy arraigados y muy asentados, pero creo que cuando lleguen otros años les tocará a ellos decidir. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bien! 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 Gracias.